¿Qué onda amigos de YouTube? Estamos aquí en la hermosa Ciudad de México nuevamente con un nuevo tri-tip el Cross Leg Slide Shove It Bueno, con mis manos voy a simular todos los pasos llevan su pie delantero, el derecho si son wifi va a simular mi mano derecha lo van a llevar normal atrás de los trucks si tienen tabla top mount un poquito atrás de las ruedas y a la hora de hacer su cross-tip recuerden, el pie delante se va a ir acá atrás y el pie de atrás, lo más adelante que puedan abriendo su compás lo más que puedan sus pies deben de quedar aquí, bien plantado el pie de atrás que se pasa adelante debe de quedar bien bien plantado en la tabla recto y el pie de atrás debe de quedar un poco salido su talón va a quedar salido aquí para poder empujar la tabla el pie de atrás es el que hace todo el trabajo para el Slide Shove It debe de ir aquí y justamente con esta parte de su tenis de su pie y los rieles de la tabla van a empujar la tabla la ubicación de los pies es muy importante en este truco y el pie delante va a ir completo para darle estabilidad y que pueda pivotear la tabla el segundo paso una vez hecho el cross step es carbear si carbean bien en este truco van a reducir la tensión de las ruedas la fricción y van a poder patearla mejor para poder hacer el Slide Shove It el truco ya una vez hecho el cross step van a carbear, inclinarse sobre su hombro derecho si son goofy izquierdo es el regular y van a carbear bastante ya cuando vayan en 45 grados ahí van a patear la tabla y liberar la presión de su pie delante para que la tabla pueda dar el Slide Shove It y una vez hecho esto esta es la parte más difícil deben de brincar y volver a enderezar sus pies para poder cacharla les voy a poner más o menos el ejemplo de cómo aventar la tabla una vez hecho el cross step van a empezar a carbear y en ese punto cuando ya vayan aquí aquí van a aventar la tabla con su pie de atrás por eso les digo que es bien importante que su pie delante una vez que ya quede atrás después de haber hecho el cross step quede aquí en la orilla de la tabla para poderla aventar y que de ahí les da el Shove It tratar de enderezar sus hombros y su cadera para volver a cacharla caer bien y seguir nunca pierdan de vista la tabla para este truco es bien importante que se comprometan al truco que no les de miedo porque uno de los principales errores que los bota de la tabla es que no se comprometen que no se comprometen Gracias.